Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades, para poder vivir un madrigal. ¿Pues qué? ¿Sólo tiene confianza, Sabino, o qué? No, no, no es eso. Pero si José Miguel se queda vigilar a Rosendo, yo tengo que vigilarlo a él. Porque si ese muchacho se encuentra con ese perro del mal, es capaz de matarlo en sus propias manos. ¡Qué bien oculto estaba este túnel detrás de las peñas! De cualquier manera, no creo que Rosendo haya traído por aquí a Valentina. Los perros no detectaron ningún rastro. Eso es por los escurrimientos en las paredes. Seguramente adelante está inundado y los perros no pueden usar su sentido del olfato. Esto está resultando como buscar una aguja en un pajar. Que Rosendo conoce muy bien. Lo único que me tranquiliza es saber que están en algún lugar por aquí cerca. Yo no estoy tan seguro. Por favor, ese tipo es muy astuto. Y estoy seguro que no se va a atrever a salir sabiendo que todas las salidas están vigiladas. Yo voy a entrar, Alonso. Si tú quieres, quédate aquí. Mira, José Miguel. Hazte a la idea. No pienso dejarte la gloria de que seas tú quien rescatea a Valentina. ¿La gloria? La gloria. Próxima semana, gran final. Soy tu dueña y ya tengo donde anidar. No puede ser. Tienes que poner algo de tu parte, Valentina. En unas horas te voy a dar tus medicinas. Tranquila. Tranquila. Necesito salir de aquí. Isabel. Isabel. Me necesito. Tranquila. Venita. Venita. No te vayas, nana. Tienes que ayudarme. Valentina. Valentina. No. No, Rosy, no, no, no. No me hagas daño. No me hagas daño. No, no, no. No digas eso. No digas eso. Yo vivo para amarte. Por favor. José Miguel. José Miguel. José Miguel. José Miguel, te amo. Te amo. Ayúdame, José Miguel. Eres el amor de mi vida. José, José Miguel. Tú maldito seas, José Miguel Montesinos. ¿Cómo es que te voy a matar? ¿Te voy a matar? No. ¿Cómo te vas a aliviar? Así arriesguen nuestras vidas. Vamos a salir de esta conejera. Te lo juro. Alejos de aquí. Te voy a enseñar a amarme. Reina y dueña mía. Ya, ya. Vas a amarme tanto que... que ni siquiera te vas a acordar de ese maldito perfumado, vas a ver. ¿Eh? Ese ruido es el aviso. ¡Shh! ¡Josemite! 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 No es el momento de ponerme nostálgico, pero Valentina es la mujer más dulce, bella y talentosa que he conocido. Lo es. Fue tan estúpido. Debí cortar por lo sano mi relación con Ivana cuando me hice novio de Valentina. Todo se volvió tan complicado que por mi culpa la perdí. ¡Oh, pues gracias! ¿Gracias de qué? Que gracias a eso Valentina vino a los cascabeles. Conocí a la mujer de mi vida y he podido amarla. Ya te he dicho que no te confíes tanto, José Miguel. La moneda está en el aire. ¿Qué pasa, Alonso? ¿Qué no te das cuenta? Esto no se trata de una competencia entre tú y yo. Se trata de sacar a Valentina de aquí sana y salva. Piénsalo. ¿Por dónde nos vamos? Sígueme, nos vamos por allá. Espera. Esa es la chamarra de Roseno. Espera. Estamos muy cerca de eso. Espera. No. Es aún la unidad. El día no está de mi lado. Hasta aquí llegaron un par de imbéciles. Un derrumbe en una parte de la masa baja. ¡Roseno, Sabino! No vayas a ser la alemana si el control se encuentra allá. ¡Sálenme! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Por fin quité esas dos piedras de mi camino. ¡Valentina! 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 ¿Qué estás haciendo? Te voy a matar. Te voy a matar. Porque es la única manera de que yo sobrevivo. ¿Y a qué usted no haría eso? No me gustan las traiciones. oíganme bien. Nadie. Nadie me oye. Va a venir por usted. Y se está esperando que el perfurio oíte al Alonso ese se aparezca. Pierda las esperanzas. ¡Y los acabo de matar a los dos! ¡No! 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 Más vale que se haga la idea de que usted es mía, veo yo. ¡Mía! Y hasta la muerte. ¡No! ¡Alonso! 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 El problema lo ocasiona una mujer. De veras. Dime quién es esa mujer. ¡Dímelo! Tú, mamá. Yo no digo que cambies radicalmente porque así dejarías de ser tú. Pero sí te sugiero que controles esos detalles que tanto le molestan a mi papá. Pero, ¿cuáles detalles, Sandra? La culpa no es mía. El que está mal es tu padre. Mamá. ¿Tú amas a mi papá? ¿Qué pregunta? Soy su esposa. Seguramente debo amarlo puesto que lo he aguantado. tantos años. Mamá. Yo me casé para toda la vida porque amo a mi marido y me hace mucha ilusión envejecer juntos, haciéndonos compañía y compartiendo lo bueno y lo malo de la vida. ¿Tú no piensas lo mismo que yo? en tus manos está que mi papá regrese contigo. Estás vivo. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? No te muevas, no te muevas. No te muevas. voy a revisarte, no te muevas. ayúdame. Ayúdame. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Tienes que aguantar. Te voy a sacar de aquí a como dé lugar, pero necesito que me ayudes. Dame la mano. con cuidado. Vamos, vamos. Levanta la pierna, le levanta la pierna. Ahí, ahí necesito que me ayudes. Vamos a ir. Aquí, aquí. ¡José Miguel! ¡José Miguel! ¡José Miguel! ¡Patrón! ¡José Miguel! La sincera verdad que este túnel no nos va a llevar a donde fue el derrumbe. Tenemos que regresar para buscar apoyo. Pero sabiduría. Tenemos que regresar. Necesitamos apoyo. Vámonos. Es mejor que me vaya antes de que la vieja bruja descubra que no estoy amarazada. Tengo que regresar a los cascabeles. Necesito dinero. Golondrinas viajeras vamos sin descansar añorando quimeras pero buscando siempre de dónde irán. Golondrinas viajeras vamos sin descansar vamos sin descansar vamos sin descansar añorando quimeras pero buscando siempre dónde irán. Pero buscando siempre ¿dónde irán? ¡Soy la dueña! ¡Soy tu dueña! ¡Ya tengo! ¡Dónde irán! 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 ¡Dónde irán!